¡No, no, no! Revelan imágenes de una mujer migrante que murió al caer del muro fronterizo. Reportan alarmante aumento en robos en tiendas y comercios de la ciudad de El Cajón. Y mañana entran en vigor nuevas regulaciones para el ingreso con mascotas a los Estados Unidos. ¡Muy buenas noches! Bienvenidos a KZY Noticias 11pm. Los saluda Maciel Chaydez y miren información de este miércoles. Bueno, primero que nada, quisiéramos advertir a la audiencia sobre estas imágenes, fuertes imágenes que les vamos a presentar a continuación. ¡No, no, no! ¡No, no, no! Y mira, este video recientemente publicado por las autoridades arroja información sobre una respuesta tardía de las autoridades en el caso de una mujer que quedó atrapada en la parte superior del muro fronterizo entre Estados Unidos y México. Esto en hechos ocurridos hace unos meses. Esta mujer lamentablemente cayó y perdió la vida en el área de Otay Mesa el pasado 21 de marzo por la noche, cuando el Centro de Comunicaciones Tácticas de la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos informó vía radio que un gran grupo de personas se acercaba a la valla fronteriza. Minutos después del informe, un agente llegó al lugar y observó a la mujer en lo alto del muro, por lo que se le aconsejó que no cruzara ni intentara bajar por el lado norte de la valla. Poco después, la mujer intentó descender, pero no pudo hacerlo y más tarde, bueno, lamentablemente se precipitó golpeando la base de concreto elevada en el lado norte. Los servicios médicos de emergencia finalmente llegaron al sitio del accidente para realizar una evaluación médica. Personal del hospital de Scripps Mercy la declaró sin vida tras una consulta. La migrante fue identificada como una ciudadana guatemalteca de 24 años y las autoridades locales y las agencias federales, bueno, siguen investigando este lamentable incidente. Y miren ahora en otra información, la maquinaria de construcción que opera en el Centro Comercial de Plaza Bonita, bueno, golpeó una línea de gas, lo que provocó este gran incendio durante la madrugada de este miércoles. El siniestro tras el accidente, bueno, fue motivo para evacuar el Centro Comercial. Poco después, la tubería de gas se incendió debido al impacto de la maquinaria pesada cerca del ducto, aunque afortunadamente no se registró ninguna explosión. Se informó que el percance no presentó una amenaza para los domicilios aledaños a la zona, aunque como le informamos, el Centro Comercial fue evacuado como medida de precaución. Y mire, ahora nos vamos hasta la ciudad de El Cajón, donde abundan los pequeños comercios locales y los grandes minoristas, pero lamentablemente algunos de ellos han sido víctimas cada vez con mayor frecuencia de la delincuencia. Mire, se informó que en el 2023 el departamento de policía de esta ciudad recibió 174 casos reportados de enero a junio de este tipo de delitos. Este año las denuncias de robo aumentaron a 324 casos durante el mismo periodo, según los reportes emitidos por las autoridades. En el centro del Cajón, algunas empresas están tomando medidas para prevenir los atracos, como la instalación de cámaras de seguridad para la protección de los comercios las 24 horas del día. Y una encuesta realizada por expertos también muestra que el 90 por ciento de los ladrones que intervinieron en los recientes robos, bueno, aseguran que los cometieron debido a la inflación y a la mala economía de la actualidad. Y mire, 14 personas fueron arrestadas y 10 víctimas fueron rescatadas en una importante operación contra la trata de personas realizada durante la convención, la esta Comic Con en San Diego, según lo anunció el fiscal general de California, Rob Bonta. La operación se llevó a cabo el jueves, de jueves a sábado, en la popular convención que se desarrolló en el centro de San Diego. Y se informó que para tal acción, bueno, el personal de las fuerzas del orden se hizo pasar por compradores de servicios sexuales para identificar y contactar a las posibles víctimas de trata y también arrestar a sus traficantes a la vez de publicar anuncios encubiertos solicitando este tipo de servicios. Finalmente, las autoridades arrestaron a 14 presuntos compradores de este tipo de servicios y rescataron a 10 posibles víctimas, incluida una joven de tan solo 16 años de edad. Mire, con esto nos damos una pequeña pausa comercial, pero no se vaya porque tenemos en el estudio Alicia Kerber, consul general de México en San Diego. Y también mañana entra en vigor una nueva reglamentación para el ingreso de mascotas a los Estados Unidos. Volvemos. Ya estamos aquí de regreso en Keyes de Iguay Noticias 11 pm. Gracias por su sintonía. Y bueno, como usted sabe, San Diego tiene a una nueva embajadora de México aquí en este condado. Y precisamente hoy nos acompaña quien es Alicia Kerber Palma, ella que es la consul general de aquí de México en San Diego. Y bueno, hace cinco meses ya de esto y la comunidad binacional, la comunidad fronteriza de Tijuana-San Diego, quiere saber quién es la consul que acaba de llegar aquí a San Diego y qué le parece este panorama de esta frontera que es la más transitada del mundo. Así es. No, pues muchísimas gracias primero que nada por invitarme a su programa que es muy importante para la comunidad hispana en general en San Diego. Y sobre todo para poder comunicarme con ellos, porque como sabes, llegué a mediados de febrero y desafortunadamente o afortunadamente por la veda electoral, pues nos obligó a permanecer callados durante un tiempo. Pero ahora ya no hay veda electoral, ya puedo hablar a toda la comunidad mexicana y decirles que, pues bueno, el Consulado de México está aquí para atender cualquier situación que se les presente. Tú mencionabas, es una frontera muy dinámica, la de México y Tijuana, se concibe como esta región calibaja, que es muy difícil separarla, ¿no? Y creo que ese dinamismo se demuestra no solamente por el cruce entre ciudadanos de Estados Unidos a México, de México a Estados Unidos, pero hay que concebir que en cada uno de esos cruces hay empresarios, hay médicos, hay gente que trabaja en el sector de innovación, hay estudiantes, ¿no? Hay todo un crisol de diferentes personas y de diferentes profesiones que cruzan constantemente esta frontera y que la hacen precisamente muy dinámica. Así es, y bueno, sabemos, hemos seguido tu trayectoria, vienes de Houston, pero sabemos que, pues ahora el tema migratorio en Estados Unidos, digamos, es un tema que ahora y más en este año electoral, ¿no? Que está sobre la mesa y bueno, también reconocemos este gran trabajo que has hecho en cuanto a la ventanilla de atención integral a la mujer y que digamos ahora en los últimos años hemos visto que el perfil del migrante ha cambiado, ¿no? Es decir, ya no es tanto el hombre que cruza, que antes veíamos que era por el soporte de la familia y buscaba pues el sueño americano, ahora vemos que es más del 50% que son mujeres en el nivel mundial. Sin duda, yo creo que a partir de los movimientos feministas de 1960, ¿no? Se empieza a gestar una nueva generación, una nueva dinámica en las estadísticas. Entonces nos dimos a la tarea de entrevistar a todas y cada una de las mujeres para saber cuál era su problemática. Nos identificamos que muchas de ellas pasaban por situaciones de violencia doméstica o de violencia en general. Entonces desarrollamos esta ventanilla de atención integral a la mujer donde el tripo de consular que es documentación, atención a comunidades y el área de protección legal iban a poner a las mujeres en el centro de las decisiones. Y así los resultados presentados en un año dieron lugar a que la Cancillería dijera necesitamos esta ventanilla en los 53 consulados que México tiene en Estados Unidos y actualmente ya se está copiando en diferentes partes del mundo. Y ya por último, Alicia, un mensaje. Sabemos que San Diego es un condado, una región muy inclusiva en cuanto a la comunidad LGBT. Incluso el mes de agosto también fue declarado para la comunidad trans. Quisiéramos saber qué espera la comunidad, tanto mexicana y que pertenece a esta comunidad LGBT, con tu llegada aquí al consulado en San Diego. Mira, yo soy una convencida de la inclusión y la diversidad y no solamente apoyo la defensa de los derechos de la mujer, pero también apoyo la defensa de los derechos de la comunidad LGBTQ. Es una comunidad que ha sido muy castigada y que México cree en el potencial y el compromiso que ha tenido esta comunidad para hacer crecer a México. Y para también tener una voz en el exterior, somos el primer país que da actas de nacimiento de acuerdo a la identidad de género. Pues muchas gracias, Alicia, por visitarnos. Creo que ahora estamos seguros que la comunidad de San Diego, Tijuana, te conoce un poco mejor, sabe que pues a tu llegada estamos impulsando ahora sí que la igualdad, la equidad, tanto para mujeres, la comunidad diversa aquí en esta región de Cali Baja, como lo llamas. Esperamos contar de nuevo con tu visita para también saber qué más, qué cosas va a estar trabajando. Algo muy importante que quisiera invitar a toda la comunidad mexicana a este 15 de septiembre, se sumen al grito oficial que estaremos dando en Chula Vista, vamos a tener un programa de artistas muy, muy importante. La verdad es que quiero que este primer grito que voy a dar en San Diego realmente sentirme arropada por la comunidad mexicana y sobre todo por las mujeres mexicanas de aquí de San Diego. Pues ahí estaremos, ya menos de un mes para empezar con las celebraciones mexicanas aquí en San Diego, aquí de visita, bueno estuvo, ella es Alicia Kerber Palma y es la embajadora de México en San Diego y por lo pronto nosotros nos vamos a temas nacionales e internacionales en el siguiente resumen informativo. La Reserva Federal de Estados Unidos anunció que mantendrá las tasas de interés en su nivel más alto en 23 años, entre 5.25 y 5.5%, citando progresos en la reducción de la inflación hacia su objetivo del 2%. Aunque la inflación anual se redujo al 3.3% en junio de 2024, la Fed sigue cautelosa. Destacó que la actividad económica sigue creciendo y que las ganancias de empleo se han moderado, aunque el desempleo ha aumentado ligeramente. La decisión de mantener las tasas altas responde a la necesidad de equilibrar la lucha contra la inflación sin provocar una recesión. Las tasas altas afectan principalmente los préstamos para automóviles y las hipotecas, las cuales han alcanzado niveles récord, impactando los precios de la vivienda. La próxima reunión en septiembre podría haber una reducción de las tasas si la inflación continúa disminuyendo. La Fed enfatizó su compromiso con la estabilidad de precios y el empleo máximo. Joaquín Guzmán López, hijo del Chapo, se declaró no culpable de cargos de tráfico de drogas y otros en un tribunal de Chicago, días después de su captura en Estados Unidos junto a Ismael Elmayo Zambada. Guzmán López, de 38 años, enfrenta una acusación de cinco cargos que incluyen lavado de dinero y conspiración. Ambos fueron arrestados en el área del Paso, Texas, y son acusados de supervisar el tráfico de grandes cantidades de drogas hacia Estados Unidos. La detención de Zambada, quien ha eludido a las autoridades durante años, ha generado teorías sobre cómo fue capturado. Su abogado alega que fue secuestrado y llevado a Estados Unidos por Guzmán López, mientras que los fiscales insisten en que se entregó voluntariamente. Guzmán López seguirá detenido y regresará a la corte en septiembre. Y mira, la organización Casa Familiar dio a conocer los detalles del desarrollo de un nuevo proyecto comunitario titulado La Semilla, esto en el área de San Isidro. Nuestro compañero Edgar Gallego nos tiene todos los detalles. Este miércoles se llevó a cabo una ceremonia de inicio de obras de lo que será el próximo Centro de Resiliencia Comunitaria La Semilla, el primer proyecto de este tipo en el área de South Bay, San Diego. Lo platicamos mucho, escuchamos mucho, escuchamos que la calidad de aire aquí en San Isidro está muy mal y tenemos que tener un espacio 100% dedicado a decir, de esta manera se puede presentar soluciones y mejorar la calidad de vida, mejorar no nomás el ambiente, pero la salud de uno. Eso es La Semilla. Esto marca un importante paso adelante en beneficio de la justicia ambiental en la frontera. Me siento muy confiada de que para el verano que entra, al finales del verano, vamos a ver un espacio transformado aquí. Casa Familiar fue el único proyecto en la ciudad de San Diego que recibió una subvención del Consejo de Crecimiento Estratégico de California por un total de 8.5 millones de dólares. El proyecto de construcción transformará un terreno de 7 mil pies cuadrados en el corazón de San Isidro en un centro multiusos versátil desarrollado para servir a los residentes durante eventos climáticos o de emergencia. A la vez de tener esos servicios también va a ser un espacio para, en casos de emergencias, para gente que ocupe para su salud, carga eléctrica, clases para, en caso de evento catastrófico grande, aquí se va a educar a la comunidad en estos tipos de programas. La semilla también brindará programación y servicios durante todo el año para enseñar a los residentes herramientas para abordar la contaminación del aire, el calor extremo, la sequía, el uso de energía y otros riesgos climáticos y comunitarios. Desde paneles solares, energía de baterías, cargas de vehículos eléctricos, bicicletas compartidas, como vegetación, como almacenar agua, entonces va a ser un proyecto no muy grande, pero con un impacto muy grande en la comunidad. Casa Familiar es la comunidad líder en servicios y desarrollo en la comunidad de San Isidro, que ofrece más de 40 programas y servicios bilingües en seis sitios diferentes de la comunidad. Los programas incluyen participación cívica, servicios sociales y de salud, arte, cultura y educación. He participado como voluntaria en programas tales como prevención del crimen, distribución de alimentos, parque de la comunidad, programa del aire libre. Reportó para KCY Noticias, Edgar Gallego. Y mire, ahora en otra información al lado de la frontera, bueno, el sur de México está funcionando prácticamente como un auténtico muro para los migrantes, por lo que los albergues en la ciudad de Tijuana están tan solo al 25% de su capacidad. Así nos informa nuestra compañera Yolanda Morales. Mientras María lava los trastos, narra las razones por las que tuvo que huir de Oaxaca. Ahora vive en el albergue Agape, que se localiza al sur de Tijuana. Vengo de Oaxaca, soy María, tengo 19 años, soy mamá soltera de un niño y vengo huyendo porque me quisieron agarrar un cartel para trabajar con ellos y no quisieron, no me expuse y vengo huyendo, así lo puedo. En este albergue actualmente hay alrededor de 150 personas, cuando su capacidad es de unas 700. En este momento solo hay migrantes que han sido desplazados por la violencia en México. Las razones por las que el albergue está casi vacío son diversas. Está así por el acuerdo, ahorita está lo que viene es el AMLO, quiere ayudarle a Biden para que gane las elecciones y como quiere ayudarle y todo, pues le está haciendo el favor a Biden, que la migración mexicana no le está dando los permisos, México le está haciendo el favor para ayudarle en las elecciones, para bajar el cruce de inmigrantes para allá, para Estados Unidos. Rivera menciona que el albergue Agape solo trabaja un 25% de su capacidad. Normalmente aquí tenemos lleno de inmigrantes que están comiendo, conviviendo, esperando, pero ahorita prácticamente todos los albergues están, por ejemplo, tengo yo un 25%, me cabe un 75% más y muchos de los albergues están así. Si sigue así, pues tal vez algunos albergues es mejor que cierren porque no hay gente. La otra cuestión viene a ser, no sé por qué tiene un albergue federal y del Estado, cuando todos los municipios, digo, de los albergues aquí en Tijuana, pues prácticamente están medios vacíos. Y es que los migrantes de otros países deben de atravesar varios muros que se han construido a lo largo de nuestro país. A raíz de la, efectivamente, hay una presión de Estados Unidos, es evidente, ¿no?, porque vienen las elecciones, hay una gran contención y ya no nomás de México, ¿no?, sino ya Panamá suscribió un acuerdo con Estados Unidos para que Panamá ya también expulse a migrantes que lleguen de manera irregular y sabemos que Panamá es la ruta del Dairén. Entonces ya hay, cada vez la frontera norte está más distante de los migrantes, ¿no?, porque ahora ya hay un muro en Panamá, Tapachula, el centro de la ciudad. Esos son cuatro fronteras por decir que tienen que cruzar los migrantes para llegar al norte, ¿no? Para que hay 10 y 50 en San Diego, Osvaldo Samaniego y Yolanda Morales. Así la situación emigratoria en esta región fronteriza San Diego-Tijuana. Y mire, con esto nos vamos a una pequeña pausa, no se vaya porque volvemos con más información. En San Diego nos esperan temperaturas un poco más bajas en comparación de los últimos días y en unos momentos le tenemos toda la información. Continuamos. Ya estamos aquí de regreso. Gracias por su sintonía. Y mire, mañana jueves ya entra en vigor una nueva norma impuesta por la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza y también el Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades, que va a regular el ingreso de las mascotas caninas aquí a Estados Unidos. Entre las nuevas exigencias, mire, se encuentran la certificación de vacunación antirábica internacional y el formulario del microchip. Mire, este, que es un dispositivo que se le coloca a las mascotas para poder ser identificadas y que también debe de contener la información del animal, bueno, debe estar registrado en una base de datos de la Organización Internacional de Normalización, ISO, y debe estar implantado antes de la vacunación contra la rabia. Además, informa que los viajeros pueden utilizar la aplicación CBP-1 para declarar el cruce de mascotas antes de llegar al punto de entrada, lo que va a facilitar la autorización para ingresar a Estados Unidos. Se informó que en caso de no cumplir con los requisitos serán devueltos sin penalización. Para más información, usted puede consultar el sitio oficial de la CDC. Y bueno, por supuesto, sabemos que cuando hay una nueva ley que entra en vigor aquí en Estados Unidos, está la etapa, ¿no?, de educación. Entonces, si el día de mañana o pasado mañana, usted también puede consultarlo con los agentes cuando cruza la frontera acerca de sus mascotas y más aún si sus mascotas viven aquí en el condado de San Diego. Y mire, ahora vamos a hacer una pausa en noticias y vamos a saber qué acontece en el mundo deportivo con nuestro compañero Javier Torres. Y amigos de Keyes de Guay, nos encontramos de nuevo en Los Ángeles, en la Universidad de Loyola, donde los Rams se encuentran en el campo de entrenamiento previo a la pretemporada NFL y te traemos todos los detalles aquí en Keyes de Guay Deportes. ¿Cuál es lo que tenemos que hacer para los Javier Torres de Guay Deportes de Guay Deportes de a lot of people not me I always have faith I think you know we have the potential to be a make some noise and actually win another Lombardi trophy out there I think it's a it's our time Cooper Cup well you know I'm the only real Rams fan here my name is Justin by the way I think we're gonna have a Super Bowl season we got Blake Corum we got four defensive linemen in the draft Stafford's looking hot again Kyron in the backfield Cooper Cup and Nakua it's unstoppable I mean it's Rams nation you know it's Rams house I think everybody's gonna have a blast we look good last year we're gonna be even better this year I think we got the good draft picks finally first round everything so I think we're looking up you know and with Sean McVay head coach I think we got the sky's the limit really you know yeah the Rams are looking good this year actually like I really like seeing them come out here and support LA and stuff like that show off for their their fans and stuff but yeah this is a really cool training camp and I enjoy seeing the players play so it's gonna be a good season good thing for LA and I think it's gonna be a fun time this season so good job guys you know I think the training camp is there's a lot of energy out here the team looks like they're gonna come out strong this season and you know we're gonna walk home with the Super Bowl I definitely expect a Super Bowl berth I mean we got a first pick and the first time for Sean McVay and less need uh since they came back you know after Jared Goff so I think now with a better Jared you know diverse I mean the sky's the limit yeah yeah I feel great man I can't wait to play for the team man I love I love everybody that I'm playing with I love all my teammates love my coaches can't wait for this year if you're in LA we got football here we got premier football we got the uh LA Rams this a this is a Rams town now baby okay it's a Rams house whose house Rams house yeah boy horns up y así como Los Ángeles Rams terminan su entrenamiento hoy aquí en Los Ángeles en la Universidad de Loyola mi nombre es Javier Torres para que es de Guadeportes este segmento fue traído a ti por Dolce Café Mexi Food muchas gracias Javier y bueno con esto nos vamos con nuestra compañera Victoria Macías para que nos informe sobre cómo van a estar las condiciones del tiempo para esta semana bienvenidos al reporte del clima es un gusto estar con ustedes el día de hoy yo estoy muy contenta de poderles informar sobre las condiciones climáticas aquí en San Diego así que qué les parece si nos vamos rápidamente a la información aquí en San Diego podemos esperar temperaturas un poco más bajas el clima estará moderado para lo que son las áreas costeras parcialmente nublado también por las mañanas y por las noches 73 la temperatura también podemos esperar en San Diego Chula Vista temperaturas entre los 75 y 76 grados en Julian 88 la temperatura promedio al igual que Paui 84 la temperatura y bueno las temperaturas por zona podemos esperar que continúen en los 3 grados sin embargo el resto de la región estará parcialmente soleado podemos esperar temperaturas en los 89 en las montañas 85 para los valles y 74 para las áreas costeras para el día de mañana jueves temperaturas de 70 grados así se sentirá la temperatura parcialmente soleado mínimas de 68 un poco más bajas en comparación de las últimas semanas en las mañanas a las 7 de la mañana y luego a partir de la 1 y las 3 de la tarde temperaturas de máximas de 75 grados Fahrenheit 72 la temperatura a partir de las 7 de la tarde la humedad estará en 71 por ciento veremos el amanecer a las casi 6 de la mañana y el atardecer a las casi 8 de la noche en pronóstico extendido continuará la nubosidad de esta semana y se extenderá hacia la próxima semana sin embargo las temperaturas se prevalecerán prevalecerán cálidas entre los 79 y 80 grados también 76 del jueves una tendencia de enfriamiento 76 la temperatura promedio mínimas entre los 67 y 69 grados Fahrenheit y hasta aquí con la información del tiempo muchas gracias por acompañarme en este bonito miércoles yo los veo mañana con más información continuamos con que ellos de guay noticias muchas gracias victoria y con esto llegamos al final de este espacio informativo gracias por acompañarnos a lo largo de esta media hora y bueno yo también lo invito a que se siga informando del acontecer en esta región a fronteriza binacional en nuestras redes sociales y también nuestro sitio web yo soy más el chaidez y que pasen muy buenas noches que es igual y noticias fue traído a ti por bankers hill la firm abogados de accidentes